Ya sé que no puedo ganar Pero siento que sin ti no hay paz Cambias tu mirada al verme pasar Dime Aisha que te puedo dar Te daré todo lujo y placer Cubriré de oro toda tu piel De mis tesoros nada quieres saber Bien Aisha dime que hacer Te diré lo que debes hacer Guarda todos tus tesoros noves Más que todo eso vale mi ser Mis derechos no se pueden vender Aisha, Aisha, respétame Aisha, Aisha, amame Aisha, Aisha, libérame Aisha, Aisha, Aisha ¿Qué debo hacer? Te diré lo que debes hacer Abre puertas y empieza a romper Las cadenas que no me dejan ser Todo lo que hay bajo esta piel Aisha, Aisha, respétame Aisha, Aisha, amame Doc%. Can't love me Nick ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!